¿Por qué, dice la noticia, aquí ya se informó en su momento, y decían que eran buros, o sea, salió en la 4, el otro, que contábamos buros? No es un bulo. España, dice la noticia, lidera la lista europea de demolición de presas con más de 500 en los últimos 20 años. ¿Sabe lo que pasa? Que es verdad, lo dice el señor Veras, la naturaleza es la naturaleza y lógicamente no se puede controlar. Pero sí podemos hacer infraestructuras que cuando llegue la naturaleza, pues los daños sean más pequeños. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido César Blanco. Buenas noches, don César, ¿cómo está usted? Pues hoy muy enfadado y preocupado por el tema que vamos a tocar, hoy especialmente cabreado con lo que pasamos a comentar tuyo ahora. A ver, estamos viendo, usted es experto en obras hidráulicas, en su especialidad, cuéntenos qué obras se podrían haber hecho en todos esos pueblos, en todas esas zonas, que es desrepetido, o sea, es verdad que la gota fría siempre asola el levante, aparte, lógicamente, de todas las medidas de advertencia que no sucedieron. ¿Qué obras se podrían haber hecho para haber paliado los efectos de esta dana? Relativamente sencillo dentro de lo complejo. Nos han aumentado un 34% los impuestos desde el 2019 a todos los españoles. Usted no creo que vea mejores carreteras, mejores trenes, mejor sanidad, o al menos un 34% mejor la educación, y desde luego la gestión del agua no está un 34% mejor. Si dinamitamos presas y prohibimos limpiar los arroyos, esto en todas las comunidades autónomas está prohibido limpiar los arroyos, tenemos estos resultados. Esto es todo ciencia. Claro que él podía invertir en obras y no en todo lo que hacen estos mamarrachos. Tengan en cuenta que vemos estos días, o de ayer y hoy, en televisión a alcaldes no calificados, de pueblo no tienen la culpa, presidentes de comunidades autónomas que se ponen un chaleco para hacerse la foto, ministros de fomento, es que estamos hablando de Ábalos y Óscar Puente, que nos hablan de lo que es un metro cúbico, y están dando datos muy, muy, muy confusos. El agua dentro de lo que cabe es relativamente de reorientar. Usted y yo hemos estado en diferentes momentos en el sudeste asiático, en lugares como Tailandia y Vietnam, que ahí llueve de verdad, ahí llueve, llueve de verdad. Acordémonos de la tragedia del tsunami en Pipi, que mató un montón de gente. Esa gente, tras un tsunami, un tsunami como la gota, perdón, como una gana concreta, como decía antes José Antonio Vera, de X litros por metro cuadrado por hora, en un punto concreto no se puede parar. Pero sí prever, en Pipi han hecho un embalse gigante para cuando venga un futuro tsunami que vendrá luchar contra ello. ¿Qué se puede hacer en España? No hay ninguna inversión hidráulica. Los pantanos de la época de Franco no es un mito. No se ha vuelto a invirtir un duro en eso. De hecho, insisto, están dinamitando las presas que tenemos. El agua viene por gravedad. Es hasta relativamente fácil de prever. Hace hora y media, Roberto Brasero, el presentador de la escena 3, daba el dato de lo que va a llover esta noche en la parte oeste de Andalucía. Entre 20 y 30 metros, perdóname, sí, efectivamente, litros por metro cuadrado por hora, eso no es nada. En mi casa, usted la conoce, el 29 de agosto de este año cayeron 43,2 y no pasa nada. O sea, 40, 50 no es ninguna barbaridad. Los seguros empiezan a pagarte un duro a partir de 40, 20, 30 no es nada. Efectivamente, en una zona concreta, ya gota fría repetida ha caído. ¿Cómo se hace? Hombre, no echando de España a los mejores ingenieros porque se van para poder prosperar y no invirtiendo en amiguismos. Hay dos factores y ya acabo. Por un lado, el cero inversión en obras y el cero sentido común en previsión. Si tienes una enchufada en la AM, no se entera de nada. Pones enchufados o pones gente competente. Me decía hasta un amigo mío desde Tailandia, que ya vi un 20 y 14 años, que lo más aberrante de esto, él no sabe de obras, él no sabe si se puede o no invertir en esto, es que no haya habido una alarma, que no hayan cortado las carreteras. Me decía, desde Bangkok, parecéis el tercer mundo. Esto parece Senegal. ¿Cómo no pueden saber que va a tener esa cantidad de agua en que exportar por lo menos carreteras? Ahora mismo hay miles de personas atrapadas aún en la A3. Esto es del tercer mundo. Noticia. Dice, el embalse de la época de Franco evitó una tragedia mayor en Valencia. Ahí tenemos la noticia. Si no hubiera estado este embalse, ¿qué es lo que hubiera pasado? Lo que ha pasado ahora, hubieran muerto miles de personas. Los pantanos lo que hacen es arropan la contención de un agua y abren o cierran las prensas como les interesan. Hubieran muerto un montón de personas. Esto va a sonar horroroso en los tiempos que corren cuando gente... Yo nací con Franco muerto, yo soy de 68, pero esa obra evitó un montón de muertes. Y la no inversión actual ha provocado un montón de muertes evitables. No digo yo que no pase la catástrofe, pero había muchas muertes prescindibles. Por un lado por aviso y por otro por inversión. Esto es un hecho objetivo técnicamente. Franco, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Buenas noches.